Este galardón de voluntariado que quiere reconocer la labor solidaria de entidades y de personas portugalujas. Tenemos una cantera tremenda y así lo vemos también con las candidaturas que hemos recibido este año, que han sido 12 candidaturas diferentes para entidades y 8 para personas. Y dentro de esas candidaturas, el Consejo Asesor del Voluntariado ha valorado los méritos, reconociendo en este caso, en el año 2021, el valor para el galardón de entidad al equipo motor del proyecto Portugalete-Villa-Amigable con las personas mayores y en la categoría de personalidad a doña Elena Lago Ruiz. Las candidaturas estaban motivadas, siempre se pide que cuando se aporte una candidatura que sea con argumentos y en base a esos argumentos y como también son conocidas las acciones tanto de la entidad como de la persona, pues se les reconoce con este galardón de 2021. El galardón, si las condiciones sanitarias lo permiten, se va a entregar el día 19 de enero en un acto público, como solemos hacer en una gala, en la Sala Euskaldunberri del Centro Cultural Santa Clara, a las 7 de la tarde. Esto, como digo, si de aquí a enero podemos hacer este tipo de actos con multitudinarios y con presencia de público. Las personas voluntarias muchas veces lo que hacen es un trabajo muy callado, discreto, normalmente no quieren aparecer tampoco públicamente y por eso a veces resultan personas anónimas para quienes no conviven con ellas. Pero bueno, en este caso los méritos que se alegan de Elena Lago es que ayuda mucho en diferentes asociaciones y últimamente en la de Parkinson, Nervión y Baizábal. Y además también se vuelca en la difusión de las nuevas tecnologías con personas mayores. En fin, tiene facetas muy diversas. También estaba vinculada al Centro de Educación Permanente de Adultos. Sí que es una persona conocida y cuyos méritos se han valorado.